La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Parezo brasileño, pero yo soy mexicano Pego tus arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones una sala, estoy seguro de que gozara y te gano La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Parezo brasileño, pero yo soy mexicano Pego tus arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones una sala, estoy seguro de que gozara y te gano Deja de perder, me acostumbra a ganar Doy puro rojo, no voy a parar Preguntan cómo lo pude lograr Parece que si yo juego en celular Dejaba en cinco y te dejo en cero Juego la partida como